¿Cómo estás? Licenciado, licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son? ¿Qué hay, Robert? Ah, no, ¿cómo estás? Alejandro. Hola. Querido amigo, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Ya ha salido bien? ¿Salud bien? Yo también, pero bueno. ¿Por qué, Alejandro? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Son nomás dos años, pero eso es... Bueno, corte. Júntale. No importa. Júntale. Júntale, júntale. ¿Vuelve? Vuelve. 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 Muy bien que abriste... Camino. Que abriste plaza. Hacer la brecha. La brecha. La, esperaba menos de ti. ¿Qué les pasa? Ya le llegó a Aldo. ¿Inauguró? ¿Inauguró? ¿Qué? ¿Está listo? No, muy bien, muy bien. ¿Qué dijo? ¿Te ven? ¿Te mire el baño? ¿Te mire el labrador? Ahora va, lo que señor. ¿Usted quiere sentar aquí? No. ¿Seguro? No, pues, se empacamos hoy. Bueno, ahí estamos más empacados. Buen día a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por, ante el llamado de ayer, pero la agenda a veces está complicada y no quería perder la oportunidad de sentarnos un poquito. He estado, obviamente, muy atento y viendo algunos resúmenes, algunos comentarios, de pronto me parece bastante ácidos y a veces, en mi opinión, desproporcionados en términos de lo que sucede en el día a día con el equipo. Y, bueno, qué mejor que poder dialogar, platicar con ustedes. Creo que la mejor manera de hacerlo, si me parece, es escuchar los temas que ustedes quieran plantear o que crean que podemos dialogar. Estoy seguro que no necesariamente estaremos de acuerdo, pero nos podemos poner de acuerdo. Hace 17 años nos pusimos de acuerdo en una buena conversación que tuvimos en un desayuno en el hotel, de acuerdo. Bueno, ¿cómo se llama el restaurante? El de Martins, ¿no? Pero era el Martins, ¿no? Es el Martins, la extensión del Martins. La extensión del Martins. Tiene otro nombre. Pero bueno, al final, creo que cuando hay diferencias bien manejadas, se puede siempre llegar a buenos acuerdos cuando hay buena voluntad y así poder tener mucho mejor informada y actualizada al valor más importante que tiene un club y particularmente este que es nuestra afición. Entonces, ahora sí que abierta la mesa a platicar un poco. Alejandro, dentro de lo que es el proyecto de Santos Laguna, hoy creo que lo que más llama la atención es su debilidad defensiva. Su debilidad en cuanto a hechos, porque son hechos, aquí no estamos hablando. Le di una revisada y jamás en dos tornos cortos, en dos tornos consecutivos, se habían recibido 71 goles más 10 de liguilla. Y en el cual, se supone que desde la temporada pasada se había dado una alerta de recibir 37 goles. Y de alguna manera, pues, en el plano defensivo se ajusta con dos jugadores que considerando tiempos y rendimiento entre Dubán Vergara y el caso de Pedro Aquino, pues es poco nada realmente lo que trascendió. ¿Hasta dónde realmente hoy en día se piensa hacer una inversión importante de cambio de jugadores en el sector defensivo y considerando si ustedes cómo lo valoran? Si es un déficit en cuanto al alcance del jugador o en cuanto al trabajo del entrenador. Mira, a ver, yo creo que esto es un... si quieren podemos empezarlo por ahí, ¿no? Ante los datos y los números, el tema es claro. Somos una pachanga en términos defensivos. Es muy difícil ganar partidos cuando en promedio recibes dos goles y medio por partido, o hasta tres. Ya ves hasta cinco, ¿no? Entonces, más allá de lo que el equipo pueda hacer a la ofensiva, si eso se vuelve una constante, como ha sucedido, lo dices muy bien, en el transcurso del año, es muy difícil tener buenos resultados. Resultados, me refiero a triunfos, ¿no? Y sí, ha sido un talón de Aquiles muy importante. Cuando tú... a ver, nosotros siempre hemos creído, y si tú analizas la parte que nos corresponde de esta historia, en la conformación de los planteles, nosotros creemos que, independientemente del estilo de juego y de las formaciones que se puede discutir, me acuerdo que aquí, cuando Romano, la gran discusión es que Santos no debía nunca de jugar con línea de cinco, y entonces se clavó toda la discusión en la famosa línea de cinco. ¿Te acordabas mucho de eso, Juan? Igual al final. Pero al final, la línea... o sea, hoy por hoy yo creo que las formaciones... Esa formación, ¿no? Si la línea de cinco, la línea de tres, o la línea de cuatro, o la que sea, es la menos relevante. Lo que sí es un hecho es que el sistema defensivo no funciona. Y regreso, para nosotros los equipos se construyen de atrás para adelante. En eso estamos convencidos. Y siempre, cuando hemos logrado tener consistencia y éxitos, ha sido partiendo de ahí. Y esto empieza en la portería, ¿no? Y la portería empieza con los centrales, y luego continúa con los laterales, y luego con el medio campo, y luego con la labor defensiva que tienen que hacer los delanteros. Pues claramente en este año no hemos podido tener éxito en ese sentido. Entonces, cuando hablas de inversiones, es que ahí es donde creo que esto no funciona. ¿Te acuerdas el famoso, y creo que fue con ustedes, ¿no? El de cómo no voy a estar encabronado. Pues es que es la misma historia, porque yo veo... Tú dices, no hay inversiones, yo te digo, a ver... De desarrollo de fuerzas básicas, si ves la línea, por la lateral izquierda, pues tenemos uno de los más deseados en el mercado, y que sigue aquí trabajando, y que sigue aquí jugando. En términos de centrales, tienes al central, voy a hablar de los... En teoría titular, porque en esto de titulares o no titulares, esto depende de lo que hace uno todos los días, no lo que dice el papel. Pero hablando del papel, tienes al central de la selección de Ecuadoriana. Tienes a Mateus Doria, que es probablemente uno de los jugadores en los que más ha invertido el club en la historia. Y luego, por la lateral derecha, hemos hecho distintos cambios, pero la tienes suficientemente bien cubierta. Y luego en la portería, tenemos un portero formado en casa, que ha tenido grandes éxitos, que lamentablemente tuvo una lesión, y nosotros creemos, o creíamos, porque claro, con el periódico del día siguiente está bien fácil, que la portería estaba bien cubierta, y ahí empezó parte de todo este problema en esas líneas. Y luego la media cancha, lo que creo que tenemos es dos grandes volantes medios, que son con la incorporación de Aquino, y que estábamos reforzando con ello de forma importante el tema conservantes. Entonces, claramente no funcionó. Pero no funcionó porque no invirtiéramos, no funcionó porque ganemos pocos. Pues claro que, otra vez, pues claro que estoy encabronado, porque no funcionó algo que planeamos, que en papel iba muy bien, y que efectivamente uno, dos, tres técnicos no han podido corregir, que es el sistema defensivo. No hemos podido transicionar del esquema de fútbol que presentaba Almada a un esquema de estabilidad. Cierto es que de media cancha para adelante, pareciera que la historia es otra. Y lo más injusto que podríamos hacer es culpar a una línea o a un jugador en particular. Porque al final del día el fútbol es asociación, y esto se trata de 11 jugadores haciendo responsabilidades ofensivas y responsabilidades defensivas. Pero si algo podemos criticarnos, y ser autocríticos, y que duele, yo sé que le duele a la afición y nos duele a nosotros, es haber invertido, haber pagado lo que pagamos, y haber obtenido los pobres resultados defensivos que obtuvimos. El tema es que siempre es mucho más fácil agarrar, ah, es que no invierten, es que no sé qué, es que si el Atlas, es que si el Sporting, no tiene nada que ver. A ver, nosotros seguimos operando, y seguiré, mientras nosotros tengamos la responsabilidad de este gran club, vamos a operar en la misma línea, no va a cambiar. Nosotros tenemos parámetros de los ingresos que el club genera, lo que podemos invertir y gastar en el plantel. Pero esto lo tenemos, la risa cuando hablan, no, es que cuando modelo, cuando modelo era lo mismo, pues el que gestionaba era yo. A ver, yo tenía los números y los tengo, y ahí están todos los históricos de cómo operó este club durante todos estos 17 años. Oye, si incrementamos y mejoramos nuestros ingresos, lo cual tratamos de hacer todos los días, ¿podemos tener una mejor nómina? Sí, por supuesto que sí, y creo que la tenemos. Porque te voy a decir, encima de todo, por donde la veas, por Transfer Market, por nómina comparativa con los equipos, este equipo hoy debe ser la sexta o la séptima. Eso no tengas duda. Pero en funcionamiento fuimos la décima, calificamos el noveno, este torneo en particular. Y en goles en contra fuimos el peor de todos. En goles a favor creo que fuimos el tercero mejor. El segundo. O el segundo, ¿no? El cuarto junto con San Luis. O el cuarto, por eso. Sí, no, y aparte tuvieron algo importante, fue la mejor ofensiva de visita. De visita fueron los mejores ofensivamente. Pero no puedes salir a pelear las peleas en el box así. Yo lo único que quiero nomás puntualizar de lo que pregunto, la inversión está hecha, no funcionó. Ah, eso sí es el problema. Eso es un punto, pero a lo que voy, ¿qué viene precisamente en ese aspecto? El trabajo del entrenador, hoy en día es palpable que defensivamente el equipo no cumplió. Correcto. Y en cuestión de los elementos que hoy tiene el club, pues tampoco, porque ya demostraron que en un año completo básicamente la misma línea no funcionó. Sí, pero con tu teoría Darwin Quintero se hubiera ido en el primer año, Janine Tabarra se hubiera ido en el primer año. Si yo siguiera todas esas teorías que ustedes manejan, o siguiéramos en esta institución esas teorías, pues ni siquiera este estado estaría construido. Entonces nosotros no podemos, yo entiendo, a ver, créeme una cosa, nuestra pasión, nuestro compromiso y nuestro corazón está aquí por esto. Me duele en el alma lo que sucede y me duele en el alma no poderle dar satisfacciones a la opción, nos duele a todos. Pero el hecho de hacer cosas irracionales no es lo que va a resolver el tema de este club. Si tú me dices, vamos a romper los parámetros porque hoy hay mucho ruido en Twitter, no. Vamos a romper los parámetros porque en los programas hablan mal, no. Vamos a romper los parámetros porque hay una campaña orquestrada para que la gente deje venir, pues no. Porque si rompemos esos parámetros, entonces el año que viene, o en dos o en tres, lo que va a suceder es que no los voy a poder ni siquiera invitar aquí a sentarnos a tomar agua porque habremos gastado lo que no tenemos. Y nosotros no vemos el fútbol como vivir el momento presente. Es como la cuesta esta de enero, ¿no? Ahorita ya viene la época navideña, estamos el último día en noviembre, suena muy bien. Y entonces ahora todo el mundo a gastar y a festejar y, espérate, gasta lo que tienes y lo que puedes pagar. Porque si ahorita le damos toda la felicidad a nuestros hijos y luego en enero tenemos que entregar la casa de regreso, no creo que sea la forma inteligente de construir, no al menos con la responsabilidad que nosotros lo vemos. Y entiendo perfecto, para la afición goles son amores y los triunfos son hermosos y ser campeones es la única alegría. No lo creo que sea tan así y por supuesto que nos encantaría hacerlo y lo vamos a buscar hacer todos los días. Pero enfocarse en el proceso, no en una... ¿Qué? ¿Qué pasaría? O sea, si eres campeón y luego este club se deshace, ¿qué logra? Estoy siendo muy puntual. O sea, hoy en día no te ha funcionado y no hablo de que sea un año, ¿eh? Cuando Félix Torres 2019 llega, Omar Campos ya tiene, no sé, cinco temporadas con él. Es una línea que ya conoce la gente. Hoy en día no te ha funcionado, no ha funcionado. Se piensa hacer un ajuste... ¿Qué te hace pensar que cambiándola...? Fíjate, ayer o antier, Caixinha fue nombrado el mejor técnico de la liga brasileña. Y aquí nosotros no pudo funcionar, no transicionó bien de un estilo de juego a otro, no hubo una buena integración con el plantel y tuvimos que tomar la decisión de darle las gracias. Entonces, a ver, yo soy pro-cambio, soy pro-evolución, y creo que como organización hemos mostrado eso siempre, pero no necesariamente el cámbiale y cámbiale y cámbiale va a hacer que la cosa mejore. Entonces, para nosotros los resultados son importantes, pero la estabilidad en lo que sucede hacia adentro de la organización es más importante. Eso no quiere decir que justifiquemos o que no veamos lo evidente. Lo evidente es que fuimos la peor defensa del torneo. Eso está clarísimo. Eso no hay nada que discutir. Nadie puede discutirlo, ¿no? Sería ilógico. Pero lo que sí es evidente es que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que sabemos hacer, que es trabajar en los procesos para poder dar resultados. Y no podemos, por más que la presión venga de donde venga y de quien la esté manejando y como la esté manejando, no podemos de ninguna manera salirnos de los parámetros que tenemos porque sería poner en riesgo algo que es muy valioso y que es de todos, particularmente la afición, que es el club y toda su estructura. Yo nada más en eso, cerraría ya rápido para mí. ¿Esperamos un refuerzo en defensa o se sigue con el mismo equipo ahí? No, a ver, yo creo que hoy contestarte eso, o sea, digo, yo encantado, podemos pedir a la gente más deportiva y que venga y les platique. Yo encantado de tratar de tener ese diálogo, pero yo creo que podemos aprovechar el diálogo para hablar de cosas más conceptuales, creo que más importantes, que un refuerzo en particular. Que el equipo no funcionó en defensa, sí tienes razón, no funcionó. ¿Que es culpa solo del portero o de la línea de la defensa? No, creo que es culpa del funcionamiento en general. ¿Que todos aquí tenemos responsabilidad? Todos. ¿Que el técnico tiene responsabilidad? Mucha. ¿Que estamos tratando de evaluar si con este técnico debemos y podemos cambiar eso y mejorarlo? Por supuesto. ¿Que los actores puede ser que cambien? Sí, sí puede ser, es verdad. ¿Se lo ha ratificado, repito, Alejandro? Sí, hoy nosotros pensamos que con Pablo podemos seguir construyendo y aprovechando toda la experiencia que se vivió y construir hacia adelante. Sí, sí creemos que puede ser. Alejandro, hay un tema que llama poderosamente la atención a muchos de nosotros y a la afición y es un actor principal, que es Mateus Doria. En el verano estaba el tema de la transferencia a Cruz Azul. Si nos pueden comentar qué pasó en esa situación, porque incluso el jugador dio unas aclaraciones, el club tuvo su versión, pero nos gustaría saber cuál es la versión de Santos. Yo te la cuento muy fácil. Mira, yo creo que hay una cosa que es muy interesante en esta industria del fútbol, porque a pesar de toda la rivalidad que existe en la cancha y a veces fuera de la cancha, en términos de las transacciones entre equipos, es muy respetable el entender que la transacción nunca es bilateral, es triangular, porque al final para que un jugador vaya de un club a otro necesitas tres voluntades y la más importante no es la de los clubes, necesitas la del club que lo transfiere, la del club que lo recibe y la del jugador. Y esa voluntad del jugador a veces no es nada más del jugador, es de todo su entorno, representantes y muchas otras cosas que hay ahí. Entonces, cuando tú cierras una transacción con un club, nunca nos había sucedido que el club se comportara como se comportó Cruz Azul, con esa claridad te lo digo. La transacción estaba acordada por nuestra parte, acordada en parte de ellos, y me imagino que es un club donde hay mucha gente que opina. Y así como habrá gente que pensaba que era una buena transacción, habrá gente que tenía otras ideas o otros intereses, no lo sé, y tomaron la decisión de declinar la transacción, atribuyendo una serie de temas físicos, que bueno, como puedes ver, no existen ni en el caso del Mudo ni en el caso de Doria. Cruz Azul sabrá su historia, la historia nuestra, es que estos dos jugadores sufrieron un proceso en el verano muy grave, y que es parte del problema, o sea, al final Doria estuvo parado 15 días, 10 días estuvo allá. 10 días parado, y en la parte medular de la pretemporada. Oye, es por eso que el equipo, no, no estoy diciendo que sea por eso, pero es parte del por qué no creo que Doria pudo integrarse y estar al nivel que debía estar. Entonces sí hubo un daño de parte de Cruz Azul, claramente, y lo digo abiertamente, pues se lo he dicho a ellos igualmente. Y aparte que, si no me equivoco, Doria es el jugador extranjero, incluso creo que el segundo jugador de defensa central, con más años en el club después de Rafa Figueroa, bajo tu gestión. Puede ser. Según me fallan los datos, puede ser. No sé mi fecha de aniversario, ¿cuándo se me llevo casado? Bajo esa cosa que te digo, él está contemplado para que continúe muchos años más en el club, o su ciclo está también próximo a cerrarse, porque también con otros casos que hemos visto, no sé, ahora, ojo, Izquierdos, por mencionar estos dos, su tiempo en el club fue menor. Sí, pero otra vez, o sea, por ejemplo, cuando hablas de Izquierdos, en 2018, verano del 2018, Izquierdos tenía contrato, era nuestro capitán, y veníamos a ser campeones, y nosotros no queríamos que se fuera. Hicimos todo lo que pudimos para que no se fuera. Pero te repito, esta ecuación es de tres, y cuando dos de tres quieren que pase algo, es muy difícil que no pase. Y Izquierdos nos pidió que su sueño de su, que él lo había cumplido aquí, que había logrado lo que se había comprometido. A ver, con Cali tengo una conversación, muy clara, muy frontal, incluso juegan uno de los equipos que es parte del grupo, y Cali nos pidió salir. Nosotros no queríamos que Cali saliera, ten eso muy claro. Entonces, muchas veces estos tiempos que tú piensas que son cortos o largos, acuérdate que hay en este baile, en el tango cintan dos, acá es de tres. Entonces, a veces no necesariamente sucede lo que uno quiere. A veces. Oye, y nada más, para redondear un poco en el tema de Moy, porque tú lo dijiste, Alejandro, con este equipo de, en la zona defensiva, ya ha pasado dos y hasta tres cuerpos técnicos, y no se ha mejorado en esa zona. Vamos para que quede bien claro ustedes, ¿siguen confiando en que este, esta plantilla de jugadores, y este cuerpo técnico, van a mejorar para el próximo semestre? ¿Siguen? Lo estamos analizando. O sea, estamos analizando, tanto con el cuerpo técnico, como estamos analizando al plantel, dónde está el real problema. Pero de que hay un problema, hay un problema. Si tuviera la solución, te prometo que te la compartiría, pero no creo que sea, ni la tenemos, ni creo que sea así de simple. Entonces, estamos haciendo el análisis completo. Creo que el equipo, con el regreso de Carlos, mejora en muchos sentidos. Porque el problema, esto es un tema de confianza. O sea, al final del día, es la famosa historia de la novia fea. Esa es frase tuya. Esa tú la pusiste, pero le diste otra vuelta. Pero bueno, eran otras épocas, ¿le diste otra vuelta a qué? O sea, a todo ese contexto. Yo no confiaba en Daniel Guzmán. No, yo sé. Pero mira. Para salvar al Santos. Imagínate si le hubiera hecho caso a Juan. Pues haz de caso al Querétaro, había la regla del cociente, etcétera. pero ¿qué tiene que ver? Esa regla ya estaba antes, desde antes. Ah, no, yo le digo que no estuviera. Eso no tiene que ver con nosotros. O sea, tu frase fue genial. Pero bueno, pero es que además la creo. lo vi algo cualquiera. Si tú no vi a esta fea, no le digas que está fea. Yo no, yo no, ya es que no fue lo que te dije. Yo lo que te dije. A ver, literalmente sí lo dijiste. Yo lo que te dije y te lo revivo. No te acuerdas a su mejor. No, no, no. Pero además te voy a decir, ayer, antier, tuve la oportunidad de comer con Carlos Alcaraz, un chavo de 20 años. ¿Qué de 20 años? Vive con sus hermanos, tiene tres hermanos, todos hombres. Vive con sus papás, en su casa original de Murcia. Un tipo brillante, simpático, ganadorcísimo. Y en la plática le pregunté que cuál creía él que era la mayor atributo del éxito en un tenista, por ejemplo, en Nadal o en su caso. Y su respuesta fue la confianza. Porque la confianza eleva el talento. Si tú pierdes la confianza, no importa cuánto talento tengas. Si tú pierdes la confianza, no puedes, o sea, si el entorno no te genera confianza, no puedes trascender. Cuando este equipo ha logrado grandes cosas es cuando hemos generado, claro, si tienes suficiente talento y tú lo puedes potenciar a través de la confianza, entonces logras grandes cosas. Y esa es la maravilla del fútbol. Y sobre todo el fútbol mexicano. Porque claramente ni nunca hemos ido, ni creo que nunca vayamos a hacer, porque no creo, verdaderamente no lo creo, no lo creo desde el 2006 y no lo creo hoy, que la laguna sea una tierra donde se pueda generar los ingresos que puede generar un equipo en Monterrey. Sería tonto. O sea, es más, si yo hubiera decidido seguirle el camino a Monterrey y tratar de hacer lo que esos equipos hacen, Tigres y Rayados, no hubiéramos llegado a ningún lado. Ni tendríamos esto probablemente. Pero creo que el hecho de que nosotros comprendemos que tenemos quiénes somos, dónde estamos y cómo podemos potencializar nuestras virtudes y mitigar nuestros defectos es lo que nos ha llevado a lograr lo mucho o lo poco que hemos logrado hasta hoy. También estoy convencido que va a ser lo que nos va a llevar a lograr lo que logremos de aquí en adelante. Entonces, si tú puedes generar esa confianza, pero se pierde la confianza y la confianza se pierde fallando un penal. O sea, hay jugadores que nunca se recuperaron de un penal fallado. O tres. O también de tres. Pero, ¿cómo generas esa confianza? La confianza es brutal. Entonces, tu cabeza, fíjate, decía este cuate que él tiene una regla que es la regla de los 10 segundos y en el tenis que es muy rápido, además es individual distinto al fútbol, pero decía, yo tengo 10 segundos, 5 para lamentarme y enojarme y 5 para convencerme que tengo la capacidad de hacer las cosas mejor. Y yo creo que es un poco así. Hoy nosotros estamos dentro de esos 10 segundos, llamémosle esos 10 segundos, estos 15 días de planeación. Estamos en esos 10 segundos. Por cierto, no es cierto, los primeros 5 ya se nos acaban. Estamos en los segundos 5. Ya no hay que lamentarse, no podemos lamentar. Pero fíjate, estaría yo mucho más, no, la verdad es que teníamos un plantel que no tenía nada, los jugadores tenían dos piernas izquierdas, se logró lo que se pudo, estaría muy tranquilo. No, no estoy tranquilo porque teníamos un gran plantel, lo reconocemos y no logramos mucho menos que lo que debíamos haber logrado. En este análisis que mencionas, ¿hasta dónde va a llegar la confianza de ustedes hacia el cuerpo técnico de Pablo? Mira, la relación con un cuerpo técnico tiene que ver en su liderazgo hacia dentro de la institución, en su voluntad de trabajar en el sistema que trabaja la institución y en el manejo de sus emociones y obviamente en los resultados. Creo que son 4 factores que nosotros tomamos muy en cuenta. Los 4 por igual, porque los resultados son importantes pero no son lo único. hoy en las sesiones en las que hemos estado en el comité deportivo yo creo que hablando de parte de todos los que hacemos parte de ese comité hay la confianza de que Pablo pueda fortalecer esas debilidades que tenemos como ha enaltecido que así como podemos criticar la defensiva también tenemos que ver que hemos desarrollado mucho potencial ofensivo. Hoy todo el mundo habla de Harold y Bruneta pero cuando llegó Bruneta pues nadie hablaba de él. Cuando llegó Harold era un problema porque se había que había hecho en América la cláusula de recesión de Otero. Entonces esto es así y yo les entiendo a ustedes ustedes hablan pues ustedes siguen ahí más o menos la marea si va muy bien la cosa ¡ah! ¡Qué chingada le guti estrada! Con todo respeto yo sé los números muy bien y las transacciones que hicimos y cómo se vieron algunos de esos refuerzos y luego sé muy bien cómo se volvieron ídolos entonces ustedes nada más se quedan con esa parte de cuando ya fueron ídolos pues no siempre fueron así ni fueron tan bienvenidos por ejemplo mi querido Travieso Bosman pues no fue tan bienvenido y luego pues fue ídolo ahí está su estrella Dante Alejandro preguntar directamente Félix Torres ¿hay alguna oferta formal por él? No, no en este momento no en este momento pero otra vez digo con todo respeto yo feliz que quieren hablar de transacción así que se siente Braulio que se siente Dante y les platican sobre todo después del comité deportivo pues así ponerme a hablar así un gusto a nivel directivo que se ha hecho bien a lo largo del año que se ha hecho mal para que hoy Santos haya sido el decimotercero del torneo anterior y el que se acaba de terminar ser el noveno para que las tribunas pues la verdad es que se preocupa saber que semana a semana hay 11 mil aficionados en este estadio de la tercera parte no se preocupa entonces que a nivel directivo que buenas decisiones se han tomado sobre todo que malas o cuáles en autocrítica dirías ¿sabes qué? me equivoqué o nos equivocamos en esto Mira pues yo creo que no te quepa duda que esto aquí se toman muchas decisiones todos los días y empezando por mí cometo probablemente más errores de los aciertos que cometo aquí el tema está en ser capaz de reconocer tus errores y trabajar ante ellos y enaltecer los aciertos que puedas cometer yo al revés yo les preguntaría a ustedes ¿de dónde surge toda esta percepción tan adversa hacia el entorno de Santos? esa creo que sería la mejor pregunta porque al final la gente ve o sea normalmente ves la punta del iceberg y la punta del iceberg es la defines bien rápido fracasó o sea es binaria éxito o fracaso no creo que la vida sea tan así el fútbol tiene este tema de que el triunfo pareciera la única la única victoria y yo creo que no es así yo creo que esta institución por supuesto que es fundamental su primer equipo claro que no es pero tiene toda una pirámide de cosas que suceden aquí todos los días que son igual o más importantes que eso claro otra vez nuestra responsabilidad con la afición es demostrarles un equipo que los represente ganando perdiendo o empatando pero que los represente y del cual se sientan identificados y que les dé alegrías esa es nuestra responsabilidad ¿lo hicimos en el año? no, no lo hicimos está clarísimo entonces en esa materia tenemos que ser pero estamos conscientes y tendremos que hacer lo que tengamos que hacer para que en ese pedazo en ese tema de performance el equipo siempre tiene que estar a un mejor nivel aquí hay varios que juegan golf algunos de ustedes se juegan si tú sales a jugar golf y eres no sé 10 de handicap y en esa jugada haces juegas como 13 de handicap pues hiciste muy mal si juegas 10 pues es lo que esperabas si haces 8 de handicap en esa jugada entonces estás por encima y este equipo y esta región creo que se destaca en sus 120 años Santos en sus 40 de estar siempre por encima de su handicap y hemos estado por abajo entonces si somos la sexta nómina y plantilla del país y hemos terminado en noveno y en treceavo está bien claro si fuéramos la dieciochoava y terminábamos en noveno y en treceavo abriríamos regalos hoy navideños pero no es el caso no es el caso entonces probablemente y luego creo que hay muchas a ver la percepción mata la realidad y entonces creo que que se ha generado un distanciamiento pues por falta de entendimiento de y mala información tal vez de lo que sucede en el entorno de Santos entonces a ver aquí nada ha cambiado bueno si ha cambiado han cambiado muchas cosas pero pero nada ha cambiado estructuralmente a Santos no sería padrísimo venir a sentarnos aquí y decirte no mira si a Santos lo debilita la adquisición de Orlegui de Atlas no es cierto a Santos lo debilita la adquisición de Orlegui del Sporting no es cierto lo fortalece de hecho en muchos sentidos porque podemos generar más recursos porque podemos generar sinergias que te hacen ser más eficiente en muchas cosas Santos lo mató no poder estar arriba de su hándicap y estar abajo de su hándicap porque esa es la realidad tú como líder de este proyecto de estas empresas ¿qué ideas has presentado a la mesa para revertir estos resultados de este último año? ¿pero te refieres a Santos en particular? sí, Santos ¿qué ideas he presentado en términos de fútbol? de fútbol de lo que hubo para poder revertir esta situación tanto futbolísticamente como el acercamiento a la afición es que es que acuérdate que hay una máxima que es muy buena que es buena usar no puedes te ayudo no sabes te enseño no quieres te vas entonces cómo mides o sea si tú mides al plantel en lo individual por el talento de cada uno de sus jugadores creo que tenemos un gran plantel tú lo dijiste al principio del torneo y verdaderamente lo creo y me acuerdo que dijiste algo como que la frase fue el trabajo de pantalón largo se ha hecho porque hicimos inversiones importantes luego planeas te das cuenta que ya sabes lo que quieres hacer vas y compras los ingredientes los pones todos y vas a cocinar lo que se te ocurra un pastel y a la hora de mezclar los ingredientes y hacer lo que tienes que hacer no salió bien cuajado esa es la realidad entonces ¿qué tenemos hoy que es bueno? tenemos más experiencia hemos vivido muchos momentos como este ¿qué diferencia veo ante otros momentos de crisis que hemos vivido a este momento? un problema gravísimo de percepción no de realidad porque la realidad de este club ustedes la ven aquí todos los días yo lo que veo es inversión mejoras más gente viniendo veo más gente al entorno de la laguna acaban de irse aquí altísimos directivos de Santander con los que hicimos una visita muy importante esta mañana traemos todo el proyecto de TCM 2.0 donde vamos a invertir más de 200 millones de pesos en los siguientes dos años eso nadie lo habla y en junio yo estuve aquí y hablamos y estuve aquí patrocinadores renovamos con Charlie por 6 años renovamos con Peñoles renovamos con Lala el club está montado en una estructura muy positiva hacia adelante si este si este resbalón por llamarle así deportivo va a marcar la línea de los siguientes 10 años sería muy tonto pensarlo el club está montando una estructura muy sólida con todo lo que tenemos va más allá de resultados me parece que el problema es de identidad con la gente es la percepción que yo tengo hablo de percepción pero es local porque a nivel a nivel nacional yo veo todo al contrario porque te voy a decir bueno si está bien pero a nivel nacional yo veo un tema o sea el problema de percepción lo tenemos aquí a nivel nacional yo te digo renovamos Televisa Univision hasta el 2030 2030 renovamos Charlie hasta el 2030 estamos negociando con los demás patrocinadores fundadores renovamos Soriana perdón Lala renovamos Peñoles Soriana está hasta el 2030 o sea yo veo un entorno muy positivo en el contexto de Santos salvo por supuesto en su defensa en los goles en contra y en la percepción y por eso me interesa escucharles de donde viene toda esa percepción porque ahora hablan te digo está toda madre tu básquetbol me quedo Robert pero pues con todo respeto les deseo muchísima suerte construyendo lo que aquí se ha construido y está muy bien que bueno nos encanta que haya más deporte porque el deporte genera entretenimiento es fundamental una ciudad una región como esta con más deporte todo eso es positivo o sea al revés nos da un gusto pero enorme que haya más deporte y el éxito del béisbol es fundamental que bueno que esté muy bien pero que malo que la percepción ante Santos que está generando inversión que está generando de rama económica que todos los días genera más empleo de donde surgen de donde surgen nuestro modelo y donde hay en servicios compartidos trabajando mucha gente de la región la generación de empleo aquí es brutal y eso no veo que sea un detonante insisto al aficionado no hay que darle tanta explicación al aficionado goles son amores pero es que también al aficionado también creo que también ante una crisis y el manejo de crisis es importante poder comunicarles y compartir su sentir me acuerdo aquella vez el verano pasado del foro que hicieron fantástico donde al aficionado le recibieron muchas dudas pero a fin de cuentas la percepción no creo que venga tanto de lo que podemos decir nosotros sino ellos porque quiero pensar que en un club de fútbol lo más importante no son ni los colores ni el escudo sino los aficionados y más espérame tal vez haya clubes de fútbol en otras latitudes en otras regiones donde no sea tan importante en esta es fundamental no tengas duda y por ende siento yo y creo que muchos compartimos que hay muchas dudas en la percepción o sea cuando lo preguntas a nosotros es que la respuesta también la queremos ustedes o sea por eso no bueno por eso estoy aquí por eso quiero platicar y dialogar y entender de donde viene porque al final otra vez velo desde mi silla un poco analiza el contexto y el entorno entonces haz de cuenta que eres un cuerpo y empiezas a revisar y dices algo está mal pero me siento mal pero no sé de qué entonces yo agarro y digo a ver cómo está el entorno nacional cómo está nuestra relación con televisores cómo está nuestra relación con patrocinadores qué piensan de nosotros a nivel nacional el programa este qué hizo Televisa bajo presión qué mueve qué inspira recorres estas estas instalaciones con quien sea de este mundo con quien sea y te dice explícame qué demonios pasó aquí y cómo construyeron esto este entonces yo digo a ver pero me sigo sintiendo mal porque eso es una realidad hay una mala percepción entre la afición en la comarca lagunera y el equipo eso es una realidad pero no encuentro la causa o sea no veo a ver oye si la causa es que tuvimos un año con mala defensa y si esa es la causa la única bueno pues está bien claro lo que hay que hacer y además hay que hacerlo de todas maneras pero no creo que sea la única no no sino que habría que pensar quién se está beneficiando de todo esto y qué está pasando porque ustedes a ver ustedes yo entiendo que tienen bastante acceso aquí que tenemos un área de prensa y si no Aldo vamos a tener que pasar aquí a Alcalaboz que nos atiende tratamos de comunicar en la medida de lo que puede ya saben que no nos gusta especular que no tratamos de filtrar notas como hacen otros eso pero eso ha sido hace 17 años ya nos conocemos un chorro pero hay algo hay algo no está funcionando entonces la pregunta es estamos jugando un teléfono descompuesto tal vez o sea la manera en que comunicamos la que ustedes lo reciben y la que ustedes lo comunican a la afición no está funcionando tal vez no es la única razón pero puede haber un poquito quizá los resultados de la percepción en los últimos dos años han sido el lugar Santos 14 3 13 y 9 ya nos fuimos a dos años dos años un poquito o hasta un poquito más atrás de los últimos 10 torneos solo uno se ha pasado a los cuartos de final y el IE ya te ha eliminado tres veces Tigres digo tres veces Monterrey y una vez Tigres en parte de esta percepción ¿no cree que Santos le ha costado competir? pues claro y te voy a decir una cosa entre entre más avance esto peor es desafortunadamente el aficionado se compara mucho yo te pregunto está todísima madre 10 mil personas como dices en el estadio mientras Tigres tiene 50 mil está bien está muy bien o sea seguramente vamos a poder competir mejor es bien probable que le podamos dar la vuelta pues no es así o sea y al final del día la distancia entre los clubes en términos de ingresos por supuesto que ha hecho una brecha muy importante y eso es es normal gracias a Dios no tenemos las brechas que se tienen en otros futboles por ejemplo en España en España la brecha es 15 a 1 y no hay liguilla entonces yo te pregunto en la liga española más allá de qué hora Girona entiendo que va muy bien por cierto porque es parte de una estructura multi equipo habría que entender bien eso o sea no es stand alone no es un equipo solito que está así que es un milagro parte de una estructura multi equipo con todas las proporciones guardadas muy similar a nuestra este con muchos millones con mucho petróleo pero muy similar a nuestra este y al final del día en base a eso de repente puede pasar pero 15 a 1 es imposible si tal vez hace no sé chance hace 5 años la diferencia era 3 a 1 hoy la diferencia puede ser que sea 5 a 1 si se ha abierto si se ha abierto el gap de forma importante solo en taquilla no me refiero a la de este año Tigres vs Santos es 5 a 1 en un muy buen año de Santos es 5 a 1 pero pues Monterrey contra Santos chance perdón Monterrey contra la Laguna chance es 5 a 1 población en años inversión en ciudad poblacional también es que yo tengo un ejemplo no sé todos hoy o mañana que salgamos al aire y vamos a hablar de que estuvimos contigo y que platicaste de la renovación con Charlie de la relación con los patrocinadores que el equipo está funcionando financieramente bien y está protegido sabes que nos va a contar la gente y no sé ahorita preguntamos y los refuerzos o sea quiere decir que va a haber más refuerzos o sea ese chip la gente no lo entiende la gente no con todo respeto no lo acepta exacto entonces como como llegarle a la gente en esa especialidad hey tiene un equipo profesional sano financieramente hablando que va a estar aquí en un estado de importancia y que no tengan esa percepción hablando de esta palabra de es que no hay lana está quebrado y tal una vez que ya como es este proverbio este que es judío del de las almohadas y las plumas este vale la pena que lo leen es muy bueno una vez que ya te paraste en el cerro y abriste la almohada de plumas y volaron las plumas como le haces para recoger todas las plumas que cayeron por todos lados no fácil no está arreglar el problema de percepción otra vez sería más fácil en esta revisión de órganos que decíamos cuando te sientes mal encontrarte ah ya el problema está aquí bueno ok perfecto ya voy y focalizo pero el tema es que este malestar que hay sencillo no está y me queda claro que no lo vamos a resolver en esta en este diálogo en esta mesa y lo que sí estamos haciendo es creo que dialogándolo y reconociéndolo y entendiendo lo que tenemos que hacer porque otra vez yo te pregunto algo y si si el hubiera no existe pero si el penal era penal y entonces en los penales Santos hubiera avanzado y hubieras jugado ayer seguramente hubiera sido así contra el América y hoy estuviera todo bien de verdad eso hubiera cambiado todo no no porque al final esto es a ver el éxito es apenas la puerta a un nuevo desafío y mal terminas de ser campeón cuando al día siguiente tienes que ponerte a trabajar esta cosa no para y la pasión de la afición gracias a Dios no tiene límites para lo bueno y para lo malo no tiene límites entonces sí tenemos una tarea muy grande hoy con una percepción negativa con ello con un entorno negativo que genera desconfianza tenemos una tarea muy grande para poder regenerar esa confianza y es que ser el hermano mayor con todo respeto es medio incómodo porque por ejemplo este año te volviste referencia en ese aspecto de Santos el hermano mayor así lo veo en la laguna en el deporte aunque alguno los tenga mal lo que tú quieras pero se convierte en el hermano mayor con los muchachos del beis y los de toros que hacen las cosas bien que son pasan a finales y que llegan entonces te conviertes en la referencia incómoda ah tú no pudiste y el chiquito sí puede entonces eso también pero te voy a decir no sé si somos hermanos primero y luego estás comparando peras con no te hablo de lo que la gente ve no tienen nada que ver creo yo que no tienen nada que ver tiene mucho mérito todo tiene mérito en esta vida Dante pero creo que creo que es otro la verdad no es ni yo te hablo de lo que la gente dice y lo que la gente nos hemos llegado ese es el gran problema de percepción que hay yo creo que yo creo que esa comparación me parece que es sin sentido no tiene ningún sentido porque que si Santos fuese campeón el año que viene y los otros dos nos califican todo lo que hicieron es una mierda no creo esto no es así yo no creo que sea binario a mi me llamó la atención precisamente que te hayas dirigido al basquetbol hacia mi por eso no porque si es que trabajas ahí si pero digo si fuera béisbol me hubiera dirigido a ti a ti también trabajo en el béisbol es que no me has invitado no me invitaron a las finales a mi me llamó la atención lo que dijiste al principio que dijiste que o sea dabas como entender como que había una campaña en contra del club si si creo que la hay la verdad si creo que la hay si crees pues yo te pregunto como se deteriora de repente una relación o una historia tan rápido mira cuando cuando pasa algo así en la humanidad no es así tan grave esto pero hay que ver quien ganó y quien perdió yo hijo ya estoy demasiado grande no Juanpa creen las coincidencias yo no creo en esas sinceramente no te entiendo yo tampoco no a ver yo no pues si creo que hay no entiendo bien de donde otra vez pero a que campaña te refieres es que otra vez a ver bien fácil así como es innegable que fuimos la peor defensa del torneo también es innegable que aquí hay mucha inversión esos si son binarios binarios vamos a dejar los campeones atrás no 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 es que es un pilar y muy importante para mí para la gente pero al final o sea lo que es binario es aquí hay mucha inversión eso no lo vamos a discutir no se puede y somos la peor defensa como caemos en la percepción de que no hay inversión es como si yo tratara ahora de convencerles no mira no fuimos la peor defensa no que pasa y entonces saco una cosa de mi historia y los con no a ver al pan pan y al vino vino fuimos la peor defensa el sistema defensivo ojo eh no la línea defensiva el sistema defensivo que empieza con el 9 y termina con el portero ok no funciona la razón es el equipo se desplegaba demasiado amplio en la cancha había un mal falta de confianza entre el portero y la línea defensiva había falta de coordinación entre la línea o sea a ver técnicamente no tácticamente pues aquí todos saben un chorro pues creo que las razones las sabemos no se pudo trabajar no se pudo generar la confianza no se pudo generar el resultado defensivo así de clarito fue luego te puedo decir que las lesiones y las fechas FIFA y el ser lesiones entonces esfuerzos hicimos sí muchísimo pero cuál es la campaña Alejandro la campaña yo creo que hay una campaña de los prestigios no sé de que no hay inversión ah de que cómo fue esto yo estando aquí en el estadio él ya nunca viene ahí estaba ahí estaba parado ahí estaba viendo el partido así yo creo que hay una campaña de desprestigio sí la creo pero no creo que sea la razón para nada lo creo es que la has mencionado tres veces no pues es que me la voy a preguntar la mencioné una pero me la preguntó Roberto entonces por eso estamos hablando de eso dos veces dos veces dos veces la mencioné no tres tampoco hasta ahorita que estamos volviendo a hablar pero estaría bien llegar al fondo de esa campaña no pues no ojalá no es que esto no es que esto no es que es una percepción no pero no a ver creo que creo que creo que es importante entender eso hay temas que son claros y objetivos fuimos la peor defensa del torneo hay temas que son claros hay inversión había plantel para hacer muchísimo más de lo que hicimos perfecto entonces la gestión en general empezando por mí siguiendo por Dante siguiendo por Braulio siguiendo por el técnico siguiendo por los jugadores y todo lo demás no funcionó eso está claro yo creo que eso que voy a defender hicimos ahora sí que hicimos menos con más en vez de hacer más con menos entonces por otro lado hay una percepción negativa ante que ya no nos importa la laguna que ya no hay inversión que y eso es mentira pero la percepción ah eso también no es cierto eso es falso eso es mentira y por cierto nadie ha venido a la puerta a tocar la puerta y decir oye mi interés nunca nadie ya hay unas versiones que si simsa pregúntenle a mi sim a ver si ha venido que si Lalo ayer estuve ayer estuve con Lalo viendo el partido tenis cenamos juntos no nunca ningún interés y como cambias la percepción ah bueno ese es el diálogo pero si estamos creando que la hay una de nuestras teorías es alguien tiene algún interés puede ser o puede no ser pero no es lo más relevante lo relevante es que hay un poder de percepción el 5-0 aquí contra el Uca el 5-2 con el Caxa o sea el aficionado porque si los logros están pero luego también el 5 no sé qué contra no sé quién entonces cómo bueno es que este año fueron 4 goleadas el peor en la historia pero eso ya dijimos que está mal por eso te digo la gente se queda con lo que pasa el momento el resultado cuál es el momento el 2-0 contra San Luis el segundo tiempo contra León o el muy mal primer tiempo contra León tú mencionas tres muchas caras a ver la percepción es una y la realidad es otra muy distinta a lo que todo mundo puede ver si bien hoy yo creo que la percepción está alejada de la realidad la realidad es muy distinta a lo que el aficionado cuál es el problema por qué no está llegando la verdadera percepción no pues yo se los pregunto a ustedes yo sí y a final de cuentas donde está la mala percepción es en el aficionado que está sentado ahí que no lo dejan gritar como antes ah bueno pero fíjate ahí te va ahí te va ahí te va fíjate un ejemplo ese es un gran ejemplo nosotros intentamos manejar este club en la mayor medida dentro de las reglas que existen en la liga y en la federación porque creemos que es lo conducente creemos que es lo correcto no estamos necesariamente de acuerdo en algunas reglas pero son las reglas hay clubes que se gestionan de otra manera y que no tienen problema en pagar multas millonarias nosotros no porque pensamos que si pagamos multas millonarias estamos mermando la economía del club entonces hay clubes que permiten que la afición meta banderas y pagan pero a ver cientos de miles de pesos cada partido nosotros no vamos a hacer eso pero no somos nosotros los que no permitimos que la afición se exprese no te confundas pero es que está muy claro porque ahí te va no sería como que muy interesante que ustedes también conocieran los reglamentos y supieran cuáles son los reglamentos que hay y si lo hemos externado además muchísimas veces hay banderas de ciertos tamaños pero no es porque santos aquí para la percepción es que es un tema de nosotros no, no es cierto está el reglamento ahí está es público metepedriga.mx no sé cómo se llama la dirección pero ahí está el reglamento y ahí vas a ver el reglamento oye que hay otros clubes que no lo cubren es verdad hay otros clubes que no les importa y que pagan grandes multas que no estoy de acuerdo que hay medidas de seguridad que son muy buenas que hay otras que no tanto que hemos expresado eso en la a nivel liga y a nivel federación incluso en la asamblea sí, sí lo hemos expresado y además veo muy buena voluntad en la última visita que tuvimos aquí con Carlos Rodríguez y con Miquel hace un mes probablemente platicamos muchísimo de eso y cómo mitigaban el tema y no me acuerdo alguien sacó aquí un cartelón ese ejemplo pusiste que decía jueguen como guerreros somos guerreros somos afición digna somos afición digna y el comisario que no trabaja pasando fue y se la quitó que o sea como te digo te pararon aquí afuera la policía porque venías en exceso de velocidad y también es culpa de Santos no es culpa de Santos pero esa es la regulación pero hay una mala percepción porque la afición cree que somos nosotros y no somos nosotros ¿y qué es la oportunidad que podamos aportar tal vez nosotros? porque ojo no vamos a estar ni en favor ni en contra a fin de cuentas creo que muchos somos partidarios o sea criticamos lo que criticar y reconocemos lo que tenemos que reconocer pero de qué manera crees que podamos aportar no ayudar aportar para que esa percepción cambie bueno a ver yo creo que y ojo te sentiste acusado te sentiste acusado Robert no yo no te estoy acusando te usé el ejemplo del básquetbol porque no sabía que estás en béisbol me has invitado a la final no pensé que lo como lo que lo me desperciaba no 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 para nada para nada no 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 además como además creo que si algo somos es promotores del deporte invertimos mucho en eso en todos los sentidos en carreras en torneos en la copa Santos Peñoles ayer en el tenis en muchas cosas pero vemos como un mecanismo verdaderamente de generación de valor social pero al final yo no no estoy hablando de un complot obviamente no pero estoy hablando de que hay una percepción muy alejada de la realidad y que puede ser que parte de eso provenga de que no hemos logrado con ustedes mantener un diálogo abierto y otra vez yo no te estoy tratando de convencer de que tengo razón en que el recorrido del lateral izquierdo estamos hablando no nos vamos ni a poner de acuerdo pero podemos llegar a acuerdos entonces si tenemos mesas de diálogo como la que pues a ver lo inventamos hace mucho tiempo las reuniones esas eran en el Crown Plaza no teníamos donde obviamente no había donde entonces las hacíamos en salones de los hoteles y era una reunión no me acuerdo la desayuno y luego hicimos comidas y luego en teoría había una reunión semestral tengo meriendas también aquí el tema no está en como en las ganas está en la voluntad entonces como partimos por el bien de la afición por el bien del club y por el bien de la región creo que la propuesta esa sí pues es una propuesta escrita como partimos a que podamos reconstruir una forma de dialogar entre nosotros dialogar no llegar a acuerdos dialogar y que así como ustedes puede ser que vean y visualicen y critiquen una forma de ver las cosas tengan también el sustento para mediar entre eso de la forma en que se ve de otro ángulo que al final hay mil ángulos para ver las cosas pero si los compartes y los mezclas puedes llegar a mejores conclusiones Jandro yo no sé si sea coincidencia pero el equipo se sentía más cómodo jugando de visitante y los hechos lo demuestran pensando en su afición yo te puedo decir Cruz Azul más nadie le hizo tres goles a la América en su casa nadie le fue a toser y le pudo hacer cuatro o cinco lo ves con Tigres en general el equipo y aquí vienes a casa pierdes con Querétaro pierdes con Ecaxa o sea son cosas en la cual son cosas muy puntuales o sea a lo que voy no sé si esa es una parte jóvenes que tan incómodos están con su afición seguramente sí que tan o sea porque eso es muy palpable tú eres un equipo totalmente suelto viviendo y va y ves a un equipo seguramente sí nervioso como que es una parte pero cómo te sentirías tú pregúntale a Moi tú hijo cómo te puedes llegar a sentir y a ver esto que estás diciendo no es una cosa nada más de Santos yo creo que ha pasado pasan muchas canchas muchas historias cuando hay un una desconexión o un descontento pero déjame nomás terminar una ruptura esta parte en el análisis de lo que tú mencionas del cuerpo técnico y lo dijiste también desde que Almada se fue de una u otra manera y no quiero entrar en pasado quiero nada más decir en formas de juego a pesar de la presión que existía en aquel tiempo y con un plantel que a veces no se tenía ni los mismos elementos que hoy se tiene el equipo era atrevido el equipo era proponía el equipo iba y el equipo a la gente en esa percepción porque era el equipo es que nosotros Alejandro y yo creo que ahí tenemos un paréntesis yo no estoy de acuerdo con nosotros porque si algo nos interesa a nosotros es que esto funcione a nosotros también nos va mejor en todos los aspectos a mí en lo particular me va mejor si el equipo funciona entonces yo nunca voy a tratar tampoco mi idea es que yo lo que perciba o lo que vea decirle otra cosa a la gente no, claro que no me explico ese es el único punto es una percepción de esfuerzo de trabajo de que hacer y si algo puede ser en el análisis en mi punto de vista es decir jóvenes ¿qué pasa? o sea su afición es la que de alguna manera nos soporta a ustedes como ingreso y a ustedes como jugadores porque esa es la parte de tu casa cabrón es tu casa y en tu casa a veces pues llegas peleada con tu señora pero tienes que buscarla cómo limar las cosas y las cosas prosperen y no por esa presión que yo tenga o por esa enemistad que en ese momento sucede o ya voy a dar por perdida y pues no mejor yo me voy a la casa de enfrente voy a buscar no cabrón o sea entonces yo lo que percibo y yo creo en el análisis de ustedes es lo que es lo que va a trascender aquí es realmente hasta donde el líder de este equipo tiene esa gran virtud para poder tener la ascendencia de que esa confianza regrese y que esa confianza se dé porque como tú lo dices con una inversión de estas es para que un equipo tuviera más consistencia y no de alguna manera brindaras más espectáculo porque esto es de percepción y tú bien lo dices es percepción de tu afición es percepción del seguidor y si alguien yo te lo digo porque así la gente lo siente si creo que una afición realmente está atrás de su equipo es esta es esta independientemente que a veces no está de acuerdo en que se acostumbró que yo creo que también ustedes lo analizan se acostumbró a esas contrataciones y se acostumbró ese tipo o sea llamémosle es que en serio es que ya ves es que ahí es donde ahí es donde ahí ya ahí ya no es que espera porque si no nos vamos a déjame una pausa una pausita ahorita se acostumbró a qué contrataciones quién era Izquierdos cuando llegó aquí quién era Marchesin eran campeones quién era el Pulpo espérame quién era quién era Darwin Quintero quién era Yanivir Tavares quién era el Guti Estrada quién era el Chato Rodríguez quién era Otero quién era cuántos te nombran entonces no me hables de contrataciones porque son las mismas es el mismo presupuesto yo tengo el cuaderno yo tengo mis ojitos mira esto este porcentaje esto son las mismas el plantel vale más hoy que lo que valía hace tres años y que lo que valía hace cinco entonces el plantel en términos de inversión más bajo que ha tenido Santos fue el de enero a diciembre del 2015 el más bajo de valor en el libro ok pero eso vale madre o sea el final pero ya ves cómo es que ahí es donde está el problema entonces un hecho que es esto un hecho estamos hablando de hechos tú dices la afición se acostumbró es como la señora que nunca se me ha olvidado que en alguna cosa ahí no sé si de guerreros de honor o algo me dice por qué no nos regresamos al corona viejo a jugar ahí nunca perdimos un partido caray nada más en la primera pero entonces pero ella a ver ella no es una mala señora es una buena persona santista que tiene una añoranza y que se confundió con una percepción equivocada de una realidad como lo que tú acabas de decir ahí es donde se acostumbraron a grandes contrataciones tal vez fue una mala expresión yo te diría en ese análisis por eso ahí en ese análisis es entonces decir si tú estás poniendo en la mesa que tienes los jugadores no somos no somos tigres yo sé ni vamos a yo lo sé y si quisiéramos ser tigres esto es como si en los superhéroes en Spiderman quiere ser Superman no güey ese güey no puede volar ese güey tiene que aventar una pelaraña ese es su poder ese es su superpoder ¿cuál es el superpoder? ¿cuál es el superpoder aquí? espérame muy nomás ¿cuál es el superpoder aquí? el superpoder aquí es adaptación es confianza es la tranquilidad que genera esta ciudad para los jugadores y sus familias en muchos momentos en algunos otros no fue tanto pero hoy lo es y históricamente lo fue es agarrar jugadores que tienen el potencial y a través de brindarles todo lo que se les brinda hacerlos volar ese es el superpoder que tiene Santos si queremos en vez de este tirarte la araña volar este te acaban porque no se puede no que según yo no es tan fácil yo nada más ahí complementaría y rápido el hecho de que si tú le estás ofreciendo este plantel a estos técnicos tanto a Fentanes como al caso particular te repeto y tus resultados no se dan entonces la capacidad de quien te los dirige en este caso un de los 33 puntos del torneo de Fentanes y que hoy en día la ascendencia y la percepción sigue siendo que no es la adecuada para la afición por el desempeño que tú puedas ver en el campo entonces algo está pasando con tu técnico bueno pero ya lo reconocemos eso no está en discusión o sea de que fue un performance muy por debajo del nivel del equipo pero ni lo estamos discutiendo no me convenzas de eso ya me tienes convencido así empezamos ¿cuáles fueron entonces los parámetros o lo que se toma en cuenta para decirle Pablo continúa te vuelvo a repetir su liderazgo hacia el plantel su apego a lo que la institución busca hacia el futuro su capacidad de reconocer en qué estamos mal y cómo reconvertir en lo que en lo que estamos en lo que cómo reconvertir en lo que estamos mal a algo que está bien y su voluntad porque al final son las herramientas del club también es bien importante eso para nosotros es fundamental entonces claro más allá del resultado en seis meses podemos estar aquí siendo la mejor defensa del campeonato o la peor defensa del campeonato ojalá sea esta y entonces podremos juzgarlo hoy hoy que es esto 30 de noviembre del 23 yo te puedo decir que nosotros creemos que nuestro mejor camino es continuar con Pablo y construir o reconstruir con él en base a un análisis muy profundo y a reconocer nuestros errores y nuestras omisiones que fueron seguramente muchas este cómo podemos reinventar este plantel para darle a la afición lo que la afición quiere sentirse pero esa parte ya está reconocida está muy claro no me puedo ni defender una de las dolencias Alejandro que creo que tiene la afición también es precisamente la percepción de que el equipo o que el equipo no permite la formación de ídolos sobre todo porque ahorita escuchas a la afición en redes sociales y ya dan por un hecho que se va bruneta que se va apreciado porque la afición tiene esa percepción de que no permanecer jugadores que puedan tener identidad con la afición me la pichaste muy fácil hace un minuto me acaban de decir que si Doria ya va a cumplir el mayor tiempo que un central que si eso es bueno o no es bueno entonces a ver cómo quieres que te la conteste pero Doria tiene año y medio prácticamente sin jugar pero al final no puede decir que lleva año y medio sin jugar porque tuvo una lesión pero y se ha jugado y también es parte del equipo que no pudo hacer una fortaleza defensiva pero al final te vuelvo a decir nosotros creo que hemos logrado a través de los años creo que la tesis ha mostrado que tiene esas características ser un club que atrae a este tipo de jugadores porque saben que aquí pueden triunfar crecer y efectivamente emigrar porque este club no puede tener la nómina Tigres ni la puede tener ni la va a tener entonces así no vamos a competir sería enfilarte a la barranca nos vamos a ir a un precipicio eso no es cierto porque no tenemos los ingresos la afición la afición eso le causa escozor la afición está bien pero entonces qué bueno que le causa escozor lo siento en el alma que se vayan los jugadores con los que apenas empieza a ir entonces qué quieres que te dé un discurso populista y te diga vamos a ver vamos a empezar a desenterrar aquí a ver si encontramos petróleo no es cierto a ver la diferencia de ingresos entre santos y tigres lo han puesto ustedes de ejemplo y vamos a aprovecharlo es hoy probablemente tres o cuatro a uno así de sencillo entonces ante esas condiciones tenemos que competir qué bueno que la liga mexicana promueve lo que a algunos les encanta yo veo en el fútbol americano que le gana no sé qué equipo que no es tan bueno a Dallas Cowboys lleva desde el 95 sin ser campeón 28 años entiendo que es la franquicia más valiosa tiene el mejor estadio lo diseñaron los mismos arquitectos que el nuestro HKS tiene los mejores jugadores la marca más valiosa 28 años sin ser campeón bueno está bien pero yo veo nunca he visto que digan liga mediocre nunca he oído eso acá oye qué buena onda que tengamos una liga donde sí pues hay unos que tienen más recursos que pueden invertir mejor o que pueden invertir más y luego hay nosotros que podemos competir me parece muy bueno que de una ciudad qué ciudad seremos en México qué número de ciudad seremos el indicador pero 10 hay algo que me gustaría preguntarte a ti Dante es sobre una percepción que me parece que está muy descontrolada de parte de sobre todo en redes sociales que es donde más se logra leer y ver qué es en contra de ti quedante esto quedante aquello y no es que nosotros tengamos la meta o la misión de defenderte o abogar por ti reconocemos lo que haces bien y también lo que haces mal pero sí llama poderosamente la atención ahí siento que sí hay verdaderamente creo yo una campaña pero es no es de alguien sino que es de un es una masa tan grande que no sabes ni quién ni cómo ni cuándo ni en qué momento y pues esto a ti cómo te puede repercutir y si es así también pues de qué manera podemos aportar o ayudar a eso porque sí se me hace que es muy muy fuerte a ver te voy a contestar perdón no te contestas lo que tú quieras pero hubo un congreso hay un grupo que trata de hacer una asociación de directores deportivos entonces hubo un congreso de este tema creo que la semana pasada en España y el reporte que tengo de la presentación de uno de estos grandes ponentes es el director deportivo tiene que controlar la información y guardársela siempre a la directiva hay dos tipos de directiva el que es club de mucha gente y el que es club de un solo grupo o de una sola persona particularmente cuando es una sola persona tienes que mentirle no tienes que hacerle ver la verdad porque tu trabajo es manipular la información yo vi ese reporte y dije ah claro pues sí entonces cuando tú me dices cuánta gente quisiera estar en la silla de adelante pues un chorro y conozco varios se hace que aquí conocen varios pues mientras nosotros estemos aquí ese no es el sistema nosotros aquí trabajamos como equipo cuando ganamos ganamos cuando perdemos perdemos y el fracaso es de todos y Dante tiene una responsabilidad que por supuesto tiene que ver con el performance del primer equipo pero tiene que ver con muchísimas otras cosas porque esta no es un club de 11 jugadores que salen a jugar un domingo aquí hay 700 personas trabajando entonces la responsabilidad y la economía que genera esta organización esta infraestructura a la región es una responsabilidad muy grande entonces somos como un guardián ante un castillo y lo vamos a defender contra el que sea contra el ratón Miguelito ¿qué hubiera gustado a la comarca que nos agachan? no están grandísimos no vamos a defender lo que nosotros creemos que es nuestro derecho contra el que sea y como sea y eso es lo que nosotros vamos a hacer porque además tenemos la razón y nos vamos a defender al costo que sea por ejemplo ahorita retomando el tema de lo que está diciendo Gerardo ¿cómo cómo puedes preguntar o cómo se pregunta esto cuando los mismos que estamos en esta mesa se han publicado y han hecho publicaciones tirándole a Dante tirándote a ti tirándole a varios de los jugadores que los ponen como los causantes del fracaso de Santos en este año o sea ¿cómo cambias que varios de los que están aquí sentados ataquen de manera directa y luego hagan creo que así dialogando porque al final nos podemos caer bien nos podemos caer mal pero tenemos algo en común todos queremos que a Santos le vaya mejor y a la laguna y a la laguna le vaya mejor entonces como tenemos eso en común vamos a agarrarnos de ahí si tenemos un pasado y es bueno o es malo si nos conocimos si la novia fea o no la novia fea a mí debatir con Juan me ha hecho una mejor persona muy inteligente es muy capaz muy astuto siempre fue un gran gran privilegio compartir pantalla contigo Juan Juan aprovecho para felicitarte por el segundo lugar actual del Sporting gracias pero no es nada eso no ha ganado nada no importa va en camino de hecho es su reto y estoy convencido que si a una parte de las tres que hay Sporting a Santos y a Tres le va bien a la organización institucional le va bien entonces felicidades por el Sporting y eso es importante porque esa es la otra cosa ¿qué posibilidades hay de que en los siguientes diez años La Laguna tenga la economía de Monterrey? cero menos uno menos uno menos uno ¿qué posibilidades hay de que la brecha entre la economía de Tigres y la de Santos se ensanche? ¿cómo le hacemos nosotros para poder seguir manteniendo nuestro nivel de competencia? ¿siendo un equipo parado por sí mismo o siendo un equipo que pertenece a un grupo global que le genera otras posibilidades y otra visibilidad? entonces ese es el tema ese es el tema o sea en mi cabeza solo está cómo fortalecemos a los equipos que hacen parte de nuestra organización para que le den más satisfacciones a su afición y puedan incidir de una forma mucho más profunda en la generación de valor a su región y creo que entonces el modelo por el que nosotros apostamos no sé mañana las cosas pueden cambiar pero hoy es ese es una obra que con todas las surgen campañas a veces negativas contra el club ahora con las redes sociales muchas muchas agentes transmiten no son medios muy establecidos pero son personas que comentan sobre el equipo y muchos no vienen aquí y conocen la propiedad de lo que se hace aquí en el club esa información que trasciende y se vuelve imparable porque las redes sociales ahora actualmente ya son un medio más que abarca en toda la región y para nosotros entiendo lo que nos comentas y que nuestra responsabilidad es orientar esa parte de los que si estamos aquí dentro que vemos lo que sucede los que estamos platicando directamente contigo tienen esa parte de orientación hacia la presión que puede ser de alguna forma manipulada por rumores que son infundados de alguna forma y que afectan como una avalancha hacia la demás presión yo tengo esa percepción de que se genera un contrapeso en ese sentido orientación más que nada hacia lo que lo que ocurre realmente en el club porque lo hemos visto realmente en muchas situaciones te lo agradezco y tienes mucha razón pero y te voy a decir la petición no es vamos a reconstruir esto por favor hablen bien del club no no y luego entonces si me dio hablas bien entonces eres prensa amiga sin caer en el club pero y otra vez te juro y Juan lo sabe pensamos en muchísimas cosas distintas siempre pero hemos discutido fuerte pero pues con respeto y aquí podemos seguirnos viendo con ustedes y con varios de ustedes no quiere decir otra vez no que triste sería que todos pensamos tanto igual pero lo que si sería muy bueno es que a pesar de las diferencias de opinión que tengamos podamos construir en base a esas diferencias y a ver yo los escucho y también me nutren y me hacen cambiar mi forma de ver las cosas obviamente no estoy cegado creemos en lo que creemos sabemos lo que medio sabemos y aprendemos todos los días y nos damos cuenta de muchas cosas que podemos mejorar y reconocer por ejemplo y otra vez otro día alguien me decía no uses tanto la palabra fracaso no es bueno no pues si al pan pan y al menos es un fracaso el año de santos deportivo fue un fracaso sí, sí fue un fracaso pero fracaso no quiere decir que te mueres y se acabó fracaso quiere decir que lo reconoces y vuelves a empezar y si hubiera sido un éxito también le diríamos éxito y también tendríamos que reinventarnos y vuelve a empezar es lo que es oye Alejandro hemos hablado mucho del tema de percepción me imagino que en su área de experiencia con un aficionado realizan encuestas se acercan con él con el aficionado con el abonado ¿qué dice esa área? me parece que sería muy valioso conocer qué es lo que el abonado a ustedes le remota como información como información el problema de las redes sociales es que no hay filtro tampoco hay remitente entonces de repente tú puedes ver en las redes sociales medir una temperatura y hay muchas cosas que medir muchos son tienen dos seguidores nunca habían mandado un mensaje no digo con eso que no haya aficionados de corazón que estén a disgusto claramente los hay y tienen razón en estar pero un poco otra vez te decía el sentimiento es malo pero cuando revisas así el órgano uno por uno yo no veo o sea veo desproporcionado ese problema de percepción contra la realidad pero bueno tan es importante que aquí estamos sentados hablando hoy que es 30 como lo mencionaste ¿qué le dices hoy a la afición a Santos? lo que hemos estado diciendo nuestro compromiso es total con Santos total con la laguna nuestro reconocimiento de que las cosas no cuajaron como debieron de haber cuajado pero ojo con lo que no cuajaron como debieron de haber cuajado porque habíamos hecho las cosas para que el resultado fuera mucho mejor estuvimos muy por debajo de nuestro potencial y nosotros tenemos que estar por encima de nuestro potencial creo que es lo que la región hace todos los días en otras regiones no pasa lo que pasa aquí en otras regiones les tiran la mano y cortan una fruta aquí no es así aquí tienes que estar por encima de ti todos los días y es como se ha construido esta región entonces Santos tiene que hacer eso y no lo hizo no lo hicimos bien lo hicimos mal entonces tenemos que reorganizar las cosas ¿qué les digo? no vamos a empeñar el futuro de Santos para ver si me mandan mejor si ahora soy buena gente en Twitter no la verdad es que tuiteo muy poco y ni lo veo y si me guiara por el tweet parecería de estos mayates dando vueltas por todos lados no sabía ni para dónde oye pero justo yo no me refería al aficionado o al pseudo aficionado que te escriben en Twitter sino al que se viene a sentar aquí porque me parece que al final esa opinión y esa percepción sería mucho más valiosa que el güey que te escribe en Twitter y la revisamos y la atendemos y se las podemos compartir perfectamente pero no es no es lo negativa que es la otra no es así o sea hay gente que viene es uno de los órganos que checamos que no vemos ese nivel que hay muchas cosas que mejorar muchísimas cosas que mejorar pero el entorno no es el aficionado que ya no vino esta temporada yo creo que sería importante escucharlo ese es al que hay que atender preguntarle por qué ya no vienes con resultados al aficionado le podemos decir todo lo que dijimos estas casi dos horas que tenemos platicando y lo que le interesa al aficionado y lo que merece son resultados hechos son amores goles son amores y defensas sólidas son más amores creo que hoy tenemos que hacer este compromiso con la afición hacerlo y utilizarlos a ustedes para que nos ayuden en permear este mensaje es bien claro no estamos satisfechos es un fracaso rotundo lo que sucedió el último año pero tenemos las herramientas necesarias para darle la vuelta no estamos improvisando tenemos 17 años y hablo en plural porque yo estuve no llegué cuando me nombraron presidente estuve muchos años atrás tenemos procesos perfectamente establecidos y el tema es pedirles este voto de confianza y que sepan que nos duele mucho más yo antes de ser presidente o ser funcionario de este club soy lagunero vivo aquí mis hijos nacieron acá y no es placentero tener al equipo en el lugar en el que está pero si es placentero saber que le podemos dar la vuelta en la pretemporada del torneo anterior estuvimos en Mazatlán y platicábamos Ray estábamos viendo creo que tú estábamos viendo el Interescuadras y era un te podría decir que un espectáculo estaba bastante bien el equipo se veía bastante bien y ahí cuando me hacen la entrevista digo pues el trabajo ya está hecho ¿a qué me refería? en el fútbol moderno y dadas estas asimetrías en la economía de los equipos es muy común que lleguen muchísimos bombazos y te hagan ofertas por llevarse a tus principales jugadores que comentabas entonces en esta oportunidad logramos evitar que salieran algunos jugadores importantes reforzamos con los jugadores que pretendíamos entonces sentíamos que teníamos el equipo y hoy estamos abajo de lo que se pretendía de lo presupuestado de lo que se merece la afición pero que habíamos programado entonces esta deuda más que esta deuda es conmigo mismo es con Alejandro con el equipo de trabajo con Orlegui con la afición pero estoy claro que le podemos dar la vuelta porque no es la primera vez que estamos ahí entonces ese es el mensaje me podrán decir en redes todo lo que me dicen pero mi trabajo al final del día incluye eso incluye lo malo incluye lo bueno yo me tengo que mantener en una línea de explotación bastante prudente para tener la capacidad de tomar las mejores decisiones confío en mi equipo confío en mi equipo de trabajo tengo la confianza de Alejandro me enseñó a trabajar hace muchísimos años muchísimos o sea demasiados años me encantaría decir que todavía tenía pelo pero no yo era primero no sé 17, 18 años que yo que yo que yo tengo la fortuna de trabajar y haberme formado en esta organización con Alejandro entonces es bien claro yo lo veo claro es frustrante te provoca insomnios pero también tengo la claridad de que esto le vamos a dar la vuelta le vamos a dar la vuelta a la mano me gustaría comentar porque lo vi en este año muy pocos creo que lo hemos comentado dos cosas la copa santos peñoles niños 14 mil las visitas las visitas diadas con las que nos comentaba Manila hace unas semanas fantástico hay un punto y esto es una percepción creo que lo más difícil como padre de familia y con los que somos aquí es atraer a los pequeños y a las pequeñas a que le interese el club hay muchos competencias Netflix videojuegos lo que sea a lo que voy es en este 2024 o para los próximos años están pensando en hacer alguna especie de campaña promoción no se como llamarle para atraer a los niños porque a fin de cuentas nosotros Rayo Dani Daniela ya crecimos ya pasamos el periodo de ser fanáticos aficionados a medios como va a ser Santos Laguna y el pueblo mexicano pero Santos Laguna la laguna para atraer a estos en estas nuevas generaciones porque a fin de cuentas ya muchas estamos ya en otras cosas como se le puede hacer fíjate está interesante lo que dices porque porque además este como dicen no es lo que te pasa es como reaccionas a lo que te pasa y el hecho de que la dinámica de vida de nuestra sociedad ha cambiado y está cambiando todo el tiempo es una realidad o sea aquí hace 17 años se jugaba domingos a las 4 de la tarde punto se acabó y eso era la costumbre y la sociedad cambió y los partidos por cierto eran por Azteca 7 o Azteca 13 que ahora es Azteca 1 o sea ya ni siquiera se llama Azteca 13 o Azteca 1 y ya eso era no había de otra era un ritual hoy el fútbol cambió porque hoy el calendario no lo maneja el equipo ni siquiera lo maneja la televisora lo maneja entre la liga y la televisora y las televisoras ya ni siquiera lo manejan solo por México lo manejan por México y por Estados Unidos y aguas al ratito porque al ratito así como en España también cuenta China y la India y quién sabe dónde entonces imagínate los horarios imagínate los temas de horarios y de días de juego y luego los equipos todos queremos cobrar más de derechos de televisión y la televisión no quiere empalmar sus juegos porque juego empalmado entonces exacto entonces cómo le haces con los calendarios como los tenemos con el crecimiento de las fechas FIFA y con toda la problemática de programación que hay en las televisiones entonces aunque vas defendiéndote y vas intentando mediar digamos en todo este tema lo que es un hecho es que no hay un solo equipo que juegue todos los días a la misma hora como antes hubiera sido fíjate que yo hubiera llegado aquí en el 2006 y hubiera dicho a partir de ahora vamos a jugar una vez domingo a las 4 otro día sábado a las 7 otro día viernes a las 9 otro día se hubieran ahorcado pero esa es la realidad porque también sucede otra cosa los chavos ya no o sea no llegas yo sí llego a mi casa todavía sí y me siento y prendo la tele y le cambio el control pero no veo a mis hijos haciendo eso entonces ha cambiado o te metes en el mundo digital y les tratas de llegar de otra manera y encuentras un balance entre toda esta movilidad que hay o va a ser muy difícil por eso TCM 2.0 es tan importante por eso este estadio aunque está espectacular que creo que 15 años después sigue siendo un estadio espectacular tiene que evolucionar y modernizarse en términos de lo que le ofrecemos a nuestra afición en términos de conectividad en términos de temas digitales en términos de experiencias dentro de todo lo que aquí sucede ese es un mega reto que tenemos entonces tenemos que hacer cosas que sean fantásticas para los niños para los no tan niños para los medianos y para los adultos oye entiendo todo todo este proceso pero por ejemplo Dante ya sé Alejandro que no quieren hablar de los refuerzos ni de si se van a vender jugadores no tengo nada que decirte pero como como le explicarías a la afición si en un dado caso vendes a tu mejor asistidor de la liga y al confión de goleo o sea como le como cambiarías esa percepción de la gente pues porque no hay o sea porque otra vez te lo vuelvo a repetir es una ecuación de tres entonces si hay preguntas quisiera voy a hablar en nombre del comité del partido nosotros quisiéramos hoy desprendernos de algún jugador de media cancha para adelante la respuesta es no pero ahora hay un chorro de factores ¿cuánto tiempo tiene de contrato este? ¿qué tendría que suceder para que renovara? ¿valdría la pena renovar? ¿no valdría la pena renovar? este ¿quiere quedarse o no quiere quedarse? porque esa es otra siempre el club es el culpable siempre yo tengo muchísimas historias que no son necesarias ni siquiera de contar pero pues hay que obviarlo y entenderlo otra vez platiqué la de Cali que es muy abierta nosotros no queríamos Cali estaba bajo contrato tenía un buen contrato venía de ser campeón era el capitán y muy querido en la laguna pero él quería jugar en el Boca ¿qué le dices? ¿qué puedes hacer contra ya esa postura de dos partes? ah porque Boca también lo quería entonces y hoy el mercado ha cambiado mucho entonces hoy en muchas de las contrataciones tu forma de no sé si llamarle protegerte de evitar de encontrar una mediación entre el jugador y el club que toma el riesgo y que los contrates con una cláusula de recesión y esa cláusula de recesión no podemos ni meter las manos si llega el jugador y llega otro club y pagan la cláusula de recesión no es ni que ah no por favor no existe ya la pagaste se acabó no es una negociación son los tipos de cosas entonces 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 tú me dices este va a salir Juan o Pedro o no sé o sea ojalá no pero si pasa eso ¿cómo se lo explicas a la gente? bueno entonces tenemos que reinventarnos porque creo que la fuerza de este club no está en quedarse estático está en reinventarse y nosotros tenemos que reinventarnos nos reinventamos todos los días y eso es lo que nos ha llevado de donde venimos a donde estamos y estoy seguro que eso es lo que nos va a llevar a un lugar mejor hoy estamos en posibilidad de desecharlo de Tigres de Juan Boneta no más concretamente no estamos en ninguna posibilidad de desechar nada porque te acabo pero es que fíjate sí está bien es que la gente es que es pero a ver es una mesa de diálogo no es una entrevista es lo que estoy diciendo precisamente no pues te acabo de decir que es imposible desechar nada porque hay una cláusula de rescisión si pagan la cláusula de rescisión y el jugador quiere irse no hay forma ok número dos podemos saber el estatus que guarda el tema de tu demanda con el tema de Fox nosotros no tenemos ningún tema nosotros tenemos una demanda de Walt Disney Company es que ya ves es que fíjate si mantengámonos en la verdad para que sea todo más fácil la demanda el juez a ver está bien fácil nada que te voy a decir no lo puedes buscar en la página del juez el juez ha decretado que ellos incumplieron su contrato el juez nos ha otorgado daños punitivos el juez lamentablemente tenía un tema personal y solo podía dedicar creo que eran 30 horas a Santos y 23 a ellos y consideró que eso no iba a ser suficiente para la deliberación y a 4 días un miércoles el juicio empezaba el lunes a 3 días o 4 de iniciar el juez prefirió postergarlo para postergar esto tienes que ponerse de acuerdo entre los abogados porque hay ventanas primero el juzgado tiene que tener la ventana segundo la contraparte tiene que tener la ventana o sea ponerte de acuerdo no era fácil y la fecha en la que está programada el inicio del juicio es el 2 de abril evidentemente creemos que tenemos la razón creemos que fuimos afectados y estamos esperando el inicio del juicio y traete el tío Leche porque nos invita a jugar gol con un helicóptero juega bien sí traete el día de la ciudad muy así oye en este semestre también se jugó la Leeds Cup que quedaron a deber es un tema la internacionalización que ya torneos atrás se les ha ido la oportunidad de poder trascender en torneos internacionales me imagino que sigue pendiente y mucho esa asignatura sí por supuesto pero como lo dijimos el problema no estuvo en la apertura ni en la clausura ni en la Leeds Cup creo que en general hoy Santos quedamos en deuda entre lo entre lo no entre lo que prometemos entre lo que somos y lo que entregamos entregamos menos de lo que somos entonces estamos en deuda listo jóvenes buen provecho a todos gracias algo que quede pendiente no pues ya estuvo bueno ya estuvo bueno o sea estuvo bueno es que fíjate como lo que hace o ya estuvo bueno esto de trabajar en la política no te dejó nada bueno pero no se andan un acercado de tigres por Bruno hombre